participativa. Para este cierre se expondrá la charla en la gestión del riesgo para enfrentar los hechos reales y los mitos del calentamiento global androgénico. Para esto hemos invitado al señor Sergio Mora Castro, consultor internacional y especialista en gestión del riesgo. Don Sergio es máster y doctor en geotécnica con especialidad en mecánica de rocas de la Escuela Nacional Superior de Ingeniería de Nancy, Francia. Tiene más de 35 años de experiencia como geólogo, ha sido jefe del Departamento de Ingeniería Geológica del Instituto Costarricense de Electricidad, es profesor de las cátedras de geotecnia, mecánica de suelos y rocas y amenazas naturales en la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica. Posee más de 15 años de experiencia como consultor independiente especializado en ambiente, recursos naturales, gestión del riesgo para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización de Naciones Unidas. Ha sido además profesor de ingeniería geológica y gestión de ambiente de los recursos naturales y de riesgo en Buenos Aires, Argentina y director de proyectos en Centro y Sudamérica, Caribe, África y Oceanía. Actualmente es consultor asociado para el EM, consultoría SRL en Argentina. Le damos un caluroso aplauso a don Sergio. Bueno, muy buenas tardes. Siempre es complicado ser el último. Pueden dormir, pero con tal de que no ronquen, todo estaría bien. No hay problema. Bueno, a ver, este tema de cambio climático, calentamiento global y otras connotaciones que tiene es el tema a la moda y por supuesto es el tópico central de esta actividad. Ahora, lo más importante de todo lo que pude escuchar esta mañana es que todavía no está clara la forma de cómo llevar toda la información que hay de una manera objetiva hacia el concepto de gestión del riesgo. Si hay una enorme cantidad de información, de datos, de imágenes, de proyecciones, pero no sé, pareciera como que no hay una efectividad clara en las políticas y la respuesta propiamente tanto de la población como del sector público y del sector privado. O sea, ¿será que no lo entienden? O algunos países tienen demasiados intereses como para que precisamente el proceso de aceptación de esa realidad sea rápida y eficaz. Y a eso es a lo que nos vamos a referir. ¿Cuáles son las circunstancias en donde por un problema de información y de una manera de llevar a cabo el proceso de comunicación del riesgo, tengo la impresión de que podemos encontrar algunos de los defectos principales en la conducción del mensaje? En primer lugar, definimos al clima como un proceso que tiene tres formas de apreciarse. Por un lado, el tiempo. El aguacero, de ahora, en este instante, es lo que llamamos tiempo. Es lo que consultamos en el Weather Channel, en el periódico, en la televisión, lleve el paraguas, la mitad de las veces uno no llueve, la otra mitad uno no lleva el paraguas y se moja. En fin, eso es lo que llamamos tiempo. Tenemos también la variabilidad, que es el concepto que mide esas variaciones en el muy corto plazo y que, a mi juicio, representa una enorme fuente de confusión con respecto al denominado, mal llamado, cambio climático, que es el que vamos a estudiar después. Que es precisamente lo que nosotros consideramos como las tendencias de plazo muy largo a largo, es decir, en los 50 años, los siglos, los milenios y los millones. Que considerar que existe cambio climático en el planeta desde que existe la atmósfera en el planeta. Y eso es algo muy importante para tomar en cuenta. El cambio climático no empezó en la Revolución Industrial, empezó hace 4.500 millones de años. Ahora, hay circunstancias que han hecho que ese cambio climático cambie a su vez. Y es precisamente la actividad antropogénica que, impulsada por el exceso de emisiones, gases, vapores y partículas a efecto invernadero, han generado lo que hoy día se conoce también como el calentamiento global antropogénico. Y que tenemos que analizar muy de cerca y minuciosamente, porque también hay sutilezas y detalles que sí vale la pena comentar y detenerse en ellos. Algo muy importante. Efecto de invernadero también es un concepto que en un momento dado se satanizó. Hay efecto invernadero y nos vamos a cocinar fritos en la atmósfera. No, no, un momento. El efecto invernadero también existe de que existe la atmósfera. 4.200 millones de años es más o menos la edad de la atmósfera terrestre. Ha cambiado muchísimo. No es lo mismo que era en ese momento, por supuesto. Pero sin el efecto invernadero no viviríamos. Seríamos un planeta como Mercurio. O, bueno, incluso Marte tiene una pequeña atmósfera y tiene su efecto invernadero igual. Nada más que no en las mismas proporciones. En efecto, entonces, en la atmósfera se presentan ciclos de calentamiento y enfriamiento desde hace muchos años por varias razones. Pero en particular es por los cambios en actividad solar y también por la forma como se desplaza el planeta Tierra alrededor del Sol y cómo gira sobre su propio eje. Eso es lo que llamamos los ciclos de Milankovic. Y que tenemos tres componentes principales para describir esos ciclos. En primer lugar, lo que llamamos la precesión, que es la forma como con la inclinación de su eje la Tierra gira alrededor del Sol. El eje de la Tierra no es vertical, es inclinado. Y la forma como la Tierra orbita alrededor del Sol con ese eje inclinado es lo que rige la gestación y los cambios estacionales. Las cuatro estaciones. Y que nunca son idénticas. Siempre varían. Y también no es lo mismo el invierno en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur el verano en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio sur y así sucesivamente. Entre ellos tienen cambios. Tienen diferencias sustanciales. El segundo factor es lo que se llama la oblicuidad. Porque el eje de la Tierra nunca ha sido lo que es idéntico a lo que es hoy. Siempre ha cambiado. Cada vez que hay un terremoto de magnitud 9 o superior cambia en algunos segundos de inclinación el eje de rotación de la Tierra. Y ha cambiado también cuando la Tierra ha recibido impacto de meteorito, por ejemplo. Cambia. Y también la excentricidad de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. La órbita de la Tierra alrededor del Sol no es circular. Es elíptica. Es más, si uno la ve en tres dimensiones, ni siquiera es así. Es una especie de tirabuzón. Pero digamos, para no complicarnos, veámosla como elíptica. Es decir, que hay momentos en que el planeta está más cerca y hay momentos en que está más lejos del Sol y obviamente cuando está más cerca recibe más radiación solar que cuando está más lejos. Y eso también se ha logrado medir y describir matemáticamente para generar una ecuación única de variaciones de la temperatura que se ha podido correlacionar precisamente con los ciclos de calentamiento y enfriamiento. Ahora, todo este comportamiento que se deriva de los ciclos de Milankovic, básicamente, es ahí en donde se involucra también el aporte antropogénico. Es decir, donde particularmente a partir de la revolución industrial ha comenzado a generarse el aporte adicional de gases, vapores y partículas a efecto de invernadero que ha hecho cambiar sustancialmente la composición de la atmósfera terrestre. Entonces, en realidad, como lo vamos a ver, este aporte antropogénico es un impacto ambiental y es lo que genera este calentamiento global antropogénico junto con los modelos que pueden permitir considerar las variaciones astronómicas y propiamente dichas de la radiación solar y su reacción con la atmósfera y los océanos entonces, podemos establecer los modelos que se llaman globales y tratar de llevarlos a la localidad por medio de los procedimientos llamados de downscaling. Ahora, estos procedimientos de downscaling como tal vez me escucharon mencionar en la mañana hay que tomarlos con pinzas porque la unidad de área que se utiliza para modelarlo es un cuadro de 25 por 25 kilómetros para el tamaño de Costa Rica es un cuadro demasiado grande son 225 kilómetros cuadrados fíjense que uno de los lugares más secos de este país es Scott de Cartago tiene un promedio de precipitación de apenas un poco más de 1200 milímetros al año pero a más o menos en línea recta unos 25 kilómetros de distancia está Tapantí que es uno de los lugares más lluviosos del mundo ahí llueve 8200 milímetros al año a 25 kilómetros de distancia es decir, a la distancia que se modela el downscaling del IPCC entonces en lugares con comportamientos climatológicos tan extremos hay que tener muchísimo cuidado con el resultado numérico que da ese modelo a la hora de ser extrapolado y con ello, sobre todo y muy importante cuando con ese resultado intentamos orientar el proceso de toma de decisiones es a partir de esta información entonces que analizamos la distribución espacial y temporal de las tendencias históricas y prehistóricas los modelos se extrapolan y permiten predecir por supuesto con las incertidumbres del caso y se intenta evaluar los efectos, impactos así sean negativos y positivos para propósitos de hacer la gestión del riesgo que corresponda y aquí hay algo muy importante con respecto al calentamiento global casi siempre hablamos de efectos negativos pero los hay positivos aunque quizás en menor escala pero no se estudian y deben valorarse porque también permiten aprovechar ciertas oportunidades de lo que se supone que va a cambiar el clima en algunas regiones del mundo y hay que sacarles provecho entonces la evidencia confirma que el clima cambia constantemente desde que hay atmósfera en el planeta yo no voy a explicar todo este diagrama complejo pero lo que sí voy a señalar es esta capa de color celeste que representa un grupo de rocas que tiene 2.400 millones de años de edad eso ha sido datado por procedimientos geológicos y cronoestratigráficos no vamos a entrar en detalles en eso pero es la capa más antigua cuya composición de materiales indica que fueron materiales depositados durante un periodo glacial y esto es algo muy importante lo que uno ve de depósitos glaciales como los que uno ve en el chirripó por ejemplo morrenas, barbas, depósitos periglaciales rocas pulidas, etc. aparecen en esa capa o sea que por lo menos hace 2.400 millones de años hubo una glaciación es decir, hubo un periodo interglacial antes y otro después por lo menos esto es algo muy importante porque eso demuestra entonces que los ciclos de calentamiento y enfriamiento existen al menos desde hace 2.400 millones de años cambio climático como tal existe desde siempre en el sentido de que es un proceso eminentemente natural y por eso es que hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar la terminología se ha instalado el concepto cambio climático como el cambio de muy corto plazo y eso está equivocado y lo vamos a aclarar precisamente en el transcurso de lo que queda de la conferencia entonces en los últimos 400.000 años es decir, durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno también se ha no solamente se ha producido un cambio climático sino que lo hemos podido estudiar por varios procedimientos particularmente por el estudio de los microfósiles el plankton las diatomitas pero también con los anillos de los árboles la dendrocronología el polen palinología y también recientemente con los resultados de las perforaciones en el hielo de los casquetes glaciares de Groenlandia y de la Antártica de ellos se extraen unos isótopos del oxígeno oxígeno 18 que son termoindicadores y que también indican la proporción de ese isótopo con el CO2 de la atmósfera entonces se ha logrado reconstruir la correlación CO2 y temperatura para cada una de las muestras de hielo y que se les puede calcular la edad por procedimientos de adaptación radiométrica entonces ya lo sabemos tenemos en el plazo largo muy largo tenemos del orden de siglos milenios y millones de años las tendencias globales y los ciclos de Milankovic y los aportes cósmicos y volcánicos algo muy importante la mayor parte de la atmósfera terrestre fue formada por el volcanismo gracias a los volcanes nosotros tenemos una atmósfera respirable más los aportes por ejemplo del polvo cósmico los meteoritos los cometas que han dejado algún material también ahí puesto por el otro lado entonces podemos analizar cómo ha cambiado en los últimos 400 mil años esto es hoy estos 400 mil años hacia atrás cómo ha ido cambiando por ejemplo la composición del CO2 a lo largo de estos 400 mil años repito esto se ha logrado determinar por el análisis de los núcleos de perforación del hielo en la Antártica y en Groenlandia entonces esta es la cantidad de CO2 que hay aproximadamente hoy alrededor de 410 partes por millón de CO2 obviamente aquí lo que se ve es un gran pico que por razón obvia no uno no se ha podido detectar si ha habido otros anteriores pero es muy poco probable porque este pico si sabemos que empezó a manifestarse a partir de los años 70 y tal vez como producto del exceso de emisiones debidas a la producción industrial a partir de la revolución industrial y particularmente después de las dos guerras mundiales entonces aquí el CO2 se reduce aumenta se reduce aumenta se reduce aumenta llegó aquí y después aumentó abruptamente el segundo gráfico que es este de color amarillo corresponde con el gráfico de las variaciones de la temperatura de la atmósfera entonces es muy interesante observar que cada vez que hay una cantidad elevada de CO2 la temperatura es elevada si el CO2 disminuye la temperatura disminuye si el CO2 aumenta la temperatura aumenta y así sucesivamente disminuye el CO2 disminuye la temperatura aumenta el CO2 aumenta la temperatura y ahí se nota ¿no? ¿si? muy bien esta es más o menos la temperatura actual la de hoy todavía no se refleja y ese es precisamente el fundamento del IPCC que esta cantidad de CO2 en algún momento de acuerdo con esta teoría debería reflejar un incremento abrupto de la temperatura el tercer gráfico que es este de aquí refleja las variaciones del nivel del mar y más o menos sigue la misma tendencia cuando el CO2 disminuye y la temperatura disminuye el nivel del mar disminuye o sea el nivel del mar se retira baja pero cuando el CO2 aumenta y la temperatura aumenta el nivel del mar también aumenta CO2 baja temperatura baja nivel del mar baja CO2 alto temperatura alta nivel del mar alto y así sucesivamente hasta hoy de la misma manera así como se supone que debería haber un incremento de la temperatura por el incremento del CO2 también se supone que debería haber un incremento proporcional en el nivel del mar y aquí abajo todavía hay un gráfico más que son estos gráficos sinusoidales que son los que corresponden a los ciclos de Milankovic cuando hay un ciclo de Milankovic alto el CO2 es alto la temperatura es alta el nivel friático es alto y al revés también se aprecia se puede entender bien es un gráfico complicado pero es importante que nos aseguramos de que lo comprenden porque todo lo que viene después se deriva de aquí si hay alguna duda me la dicen lo explico de nuevo o buscamos otras palabras ¿podemos seguir? ¿si? bueno entonces resulta que para cada periodo de temperaturas bajas es a lo que se le ha denominado los periodos glaciares glaciáricos o glaciares del cuaternario de todo el cuaternario son cinco es decir de los últimos dos millones y medio de años como aquí estamos viendo los últimos cuatrocientos mil años entonces vemos solamente tres en realidad dos tres con derivaciones y están la primera palabra es la denominación de la glaciación en la terminología de los Alpes en Europa la segunda la del Europa Norte o sea la del Mar del Norte la tercera es América del Norte y la cuarta América del Sur por ejemplo Mindel Ries Wurm son las tres últimas glaciaciones del Pleistoceno equivalen al Elsterian Sahalian y Weisselian nunca puedo pronunciar este nombre Weisselian en América del Norte Kansas Illinois y Wisconsin en América del Sur Río Hílico Santa María y Yanquiwe Ries tiene dos o sea esta parte de aquí se consideró que este periodo de intermedio no es suficientemente alto como para separarlo en dos glaciaciones diferentes sino que se decidió dejar la uno como una sola glaciación subdividida en dos lo mismo el Wurm se subdivide en tres etapas uno, dos y tres así como entonces hay periodos fríos de bajas temperaturas también hay periodos más calientes que son los que se llaman periodos interglaciales y que también tienen su nombre el Cromerian el Holstein el Imerian y el último periodo interglacial que es en el que estamos en este momento es lo que se llamaba el Holoceno y que ahora también se le conoce como el Antropoceno porque es el periodo climático en donde el hombre está teniendo influencia notoria ahora concentrémonos un poco en el último periodo en la glaciación del Wurm Wisconsin que tiene un detalle muy interesante esto es el gráfico de variación del Oxígeno 18 después de la glaciación que terminó del RIS empezó un periodo de enfriamiento considerable estos son 140 mil años un periodo de enfriamiento bastante lento hasta que aquí pasó algo aquí hubo un calentamiento global sin intervención del hombre a menos de que hubiera una civilización alienígena que nadie sabe en este momento pero ahí no había ocupación humana por lo menos no dejó rastros y se nota muy bien con el Oxígeno 18 con el Deuterio hagámosle un zoom a este gráfico y lo vemos más de cerca esto de aquí es esto entonces fíjense la temperatura tenía altos y bajos estos altos y bajos es lo que llamaríamos variabilidad climática porque es en un periodo más corto con una frecuencia más elevada y cambio climático porque levemente uno veía la temperatura bajar y el CO2 bajar hasta que llega una anomalía que es esta de aquí y esa es la que se le llama el Dryas reciente ahí sucedió algo muy curioso primero un incremento violento de la temperatura después un decrecimiento violento de la temperatura vino el periodo glaciar Murm 3 y después empezó a calentarse de nuevo hasta llegar a la temperatura que tenemos hoy entonces esta oscilación importante de la temperatura es lo que se llama el Dryas reciente y aquí empezó la glaciación empezó la glaciación del Wurm y ahí empezó lo que se llama el Holoceno o sea el periodo en el que estamos viviendo actualmente entonces esta glaciación fue muy importante porque si ustedes recordarán permitió la construcción de un puente entre Siberia y Alaska y permitió la migración de una gran cantidad de especies hacia América desde Asia incluso marcó todavía no la desaparición total pero el final del ciclo de predominancia del Neandertal y le dio cabida al Homo sapiens sapiens o al Homo sapiens no tan sapiens como el que tenemos en estos días pero también hubo otras especies muy importantes que se gestaron durante este periodo ahora ¿cuál es la raíz de todo el problema actualmente? bueno desde la revolución industrial la cantidad de CO2 en atmósfera aumentó de 280 a 400 partes por millón 280 era la cantidad de CO2 que había durante o antes de la revolución industrial ahora estamos por casi encima de los 400 a esto hay que agregarle 90 partes por millón adicionales que corresponden al metano al dióxido de azufre a los óxidos nitrosos amoníaco el ozono troposférico es decir el ozono bajo el hollín es decir los aerosoles de 10 a 2 y media micrones y los clorofluorocarbonos esos son gases vapores y partículas que capturan calor que capturan radiación solar y que son los que generan calentamiento pero también los hay algunos gases vapores y partículas que repelen el calor por ejemplo en este caso el ozono estratosférico los aerosoles superiores por ejemplo la ceniza volcánica sulfatos metálicos pero cuya proporción ya no logran equilibrar termodinámicamente el comportamiento entre absorción y repulsión de la radiación solar están ganando los que guardan calor el balance termodinámico en este momento está del lado rojo o sea del lado caliente este diagrama lo que muestra es que a la derecha están los gases vapores y partículas que calientan la atmósfera y estos otros gases vapores y partículas también a efecto de invernadero pero que repelen la radiación solar y estas barras en rojo es el balance termodinámico entre los dos es decir en este caso si está ganando el lado derecho o sea tenemos en este momento una cantidad esto se expresa en watt por metro cuadrado que es la unidad de la temperatura por la radiación solar y en este momento el balance desde 1955 a la fecha es de 3,75 watt por metro cuadrado adicionales a lo que había en 1955 las erupciones de ceniza reducen el arribo de la radiación solar o sea cuando hay una erupción de un volcán cuyas cenizas alcanzan la estratosfera se registra y se ve bastante claramente un descenso transitorio de la temperatura en los últimos 10 años ha habido 11 erupciones lo que los volcanólogos llaman de tipo pliniano es decir en donde la erupción de ceniza alcanza la estratosfera y se mantiene en suspensión algunos años repeliendo la radiación solar por lo tanto es tal vez una de las explicaciones como lo vamos a ver de que cuidado si no está eso dirigiendo un descenso relativo de las temperaturas y lo veremos más adelante la composición y el origen es de esos excesos de gases vapores y partículas es esencialmente el dióxido de carbón tanto derivado de la combustión de combustibles fósiles como por otros tipos de generación también el metano y los óxidos nitrosos estos cuatro componentes son los que más generan el incremento de la temperatura y obviamente el factor más importante es la generación de energía el transporte la la climatización es decir calefacción y aire acondicionado en los edificios comerciales y residenciales la industria la agricultura y la deforestación de acuerdo con las estimaciones del IPCC desde 1860 en adelante esta es la composición de los diversos orígenes del CO2 hasta 2010 esencialmente es por la por la combustión del carbón mineral del petróleo del gas y el CO2 de la deforestación que ha ido disminuyendo ligeramente pero todos los demás han aumentado es esencialmente un tema de combustible fósil el problema es que el barril de petróleo está excesivamente barato fíjense actualmente está en 49 con 50 pero una botella de agua mineral un barril esto es un barril un barril de agua embotellada mineral vale 95 vale el doble Coca-Cola un barril de Coca-Cola vale 126 la leche vale 163 el refresco Snapple 237 agua mineral Perrier 300 jugo de naranja tropicana 307 cerveza Budweiser horrorosa pero bueno carísima enjuague bucal el café ventilate de Starbucks el helado el vino californiano pinot grillo aceite de oliva Bertoli whisky Jack Daniels salsa picante Tabasco colirio vicine aerosol nasal y perfume Hermes un barril de perfume Hermes vale más de un millón y medio de dólares el petróleo es demasiado barato ese es el problema claro nos pone felices cuando llenamos el tanque porque Recope le bajó 16 pesos al galón al litro pero en realidad el problema es que con un costo así quemar combustible no a ese precio no hay manera de internalizar el costo ambiental que está generando esta es la variación del contenido de CO2 en la atmósfera registrado por el observatorio del Mauna Loa en Hawái desde 1960 hasta la actualidad de aquí estamos poquito por encima de 410 esto es del mes pasado y estas variaciones son estacionales y este es el promedio flotante de 5 años suavizado o sea la tendencia sigue en aumento y de una manera escandalosa y de acuerdo con esta misma tendencia el IPCC propone que de seguir la situación como está el aumento del CO2 iría por este camino si se logra controlar algo podría derivarse aquí pero esto son verdades hipotéticas solamente ¿quiénes son los que más contaminan? per cápita Australia Canadá Estados Unidos Brasil anda por aquí el ancho es la población del mundo o sea que la contaminación total es el alto que es el per cápita multiplicado por el ancho que es la población total China ya le pasó a Estados Unidos pero el per cápita de China todavía es muy bajo lo que sucede es que hay muchos chinos India también está aumentando rápidamente ya va a alcanzar a Estados Unidos o sea que dentro de poco India le va a ganar a Estados Unidos y probablemente a China también porque la tasa de natalidad en India es superior a la de China entonces el panorama es complicado este achurado que hay en esta sombra corresponde a las emisiones de CO2 provocadas por los cambios en el uso de la tierra es decir esencialmente deforestación Brasil Indonesia Nigeria y Congo son los que están produciendo más CO2 por deforestación ahora esta tabla de aquí muestra las emisiones en toneladas de CO2 por año de los países centroamericanos el principal es Guatemala el primer país que tiene más población básicamente luego sigue Panamá el aire acondicionado en Panamá Honduras Costa Rica el más bajo Nicaragua y después el Salvador que anda por ahí pero cuando comparamos y esto es muy importante para formarse verdaderamente la proporción de las realidades para compararnos con los que verdaderamente son los que contaminan y de ahí definir nuestra política de carbono neutro y esas cosas veamos los otros países en toneladas de CO2 por año China 9.628 Estados Unidos 5.128 estamos hablando de tres órdenes de magnitud yo entiendo que es algo muy loable es una ventaja competitiva tener carbono neutralidad pero seamos claros para que sirve a nivel del tema de calentamiento global en el mundo la verdad no tanto tal vez nos trae más turistas pero tenemos que ser racionales en esto y ser carbono neutral tiene costo además no es gratis la tendencia en lugar de aplacarse tiende a intensificarse esto es la isla de Long Island esto es antes de Nueva York y después de Nueva York en 2025 el 85% de la población del mundo será urbana entonces imagínense lo que eso significa en términos de demanda de servicios energía climatización transporte artículos de bienes y consumo edificación efecto isla es decir construcción de concreto que absorbe temperatura y después la libera en todas las ciudades grandes la temperatura en el centro de la ciudad es 3 grados centígrados más elevada que en los alrededores por lo que se llama el efecto de isla urbana estos gráficos muestran el hecho de que estamos en una situación complicada la población mundial sigue aumentando la superficie cubierta por pastos la población urbana de la población total sigue aumentando en los países en vías de desarrollo es esta en los países industriales es esta otra todo está aumentando o sea todo va hacia una condición que complica cada vez más el panorama pero además de eso los países industriales y emergentes aumentan sus emisiones sin controles ni incentivos para optimizar su consumo energético cada 29 días se inaugura una planta termoeléctrica a base de carbón mineral que produce 500 megawatts en China es decir cada 29 días se inaugura una planta equivalente al proyecto reventación del ICE de Costa Rica del ICE en el río reventazón pero quemando carbón el tema es que el aire no tiene valor de cambio todavía pronto habrá que llegar al supermercado comprarse una botelleta de aire para respirar acomodada la cosa el aire no tiene valor de cambio pero además de eso América Latina 45% de las emisiones de CO2 en América Latina provienen de cambios en el uso de la tierra solamente 43% en procesos de procesos industriales o sea que nosotros somos contaminadores idiotas estúpidos ¿por qué? por lo menos si por lo menos contaminamos la atmósfera creando riquezas intermedias menos mal pero lo que hacemos al contaminar la atmósfera es simplemente quemar nuestros suelos y nuestra biodiversidad ¿qué es lo que comenzamos a ver? si hay un incremento de temperaturas esto es una verdad los escépticos o los negacionistas se equivocaron del planeta está aumentando la temperatura o sea hasta el momento 6,65 grados centígrados está aumentando o sea es que no hay manera de decir que no el que diga que no es porque está siendo financiado por las compañías petroleras o por el partido republicano en Estados Unidos no hay una opción así es esto es una verdad absoluta lo que pasa es que tiene connotaciones que es precisamente lo que hay que hacer que es traducir esas connotaciones a la gestión del riesgo y ahí de aquí en adelante viene mi propuesta es decir estamos claros se nota la fusión precoz en picos nevados y glaciares hay un ascenso entre milímetros y centímetros del nivel del mar se insinúan cambios en las tendencias pluviales en algunas regiones la situación preocupa y amerita y es necesario comprenderla para poder tomar las mejores acciones y las más efectivas este es el glaciar seco en la Patagonia argentina el guía nos decía que el glaciar llegaba aquí hace 40 años el señor tenía 60 o sea que y vivía ahí toda su vida o sea que se le puede creer esto es en el Cotopaxi en Ecuador son retrocesos importantes esto es Chacaltaya aquí estaba la estación de esquí en La Paz así se veía en la fotografía aérea del 1940 y así la vi yo en 2005 o sea hay que inventar el esquí sobre piedra supongo yo ahora hay que cambiar de estilo y este gráfico muestra la reducción de la cantidad de hielo en el casquete glaciar del polo norte cada vez menos hasta tal punto de que el tránsito marítimo se está extendiendo dos meses y medio es muy interesante este es un impacto positivo macabramente positivo si lo quieren ver pero se puede ir por vía marítima a través del polo norte dos meses y medio más que antes porque hay menos hielo las temperaturas aumentan esto es un diagrama que muestra las variaciones de las temperaturas desde 1880 hasta 2010 esta es la línea del promedio flotante y el celeste es la desviación estándar a partir de 1952 las temperaturas anteriores se medían con termómetros de mercurio y alcohol de 1952 en adelante aparecen los termómetros de diodo eléctrico las termocuplas que por la diferencia de potencial y la velocidad a la que va la electricidad entre un arco puede medir se deriva de ella se despeja la temperatura y eso da dos decimales y ahora tres en las temperaturas entonces la desviación estándar de la variación de las temperaturas disminuyó considerablemente de aquí en adelante el problema está en que la ubicación de estas estaciones sensibles térmicas de alta precisión está mal distribuida hay muy pocos instrumentos de estos en el mundo entero y esto es lo que dice el IPCC en el informe número que me tocó revisar a mí el número 5 sobre las proyecciones de lo que puede suceder con las temperaturas de aquí en adelante con el escenario actual business as usual que es el escenario A con su desviación estándar según las emisiones desde gases vapores y partículas a efectos de invernadero si no cambian y en este caso la forma como se podría controlar si hubiera un cambio drástico en esas emisiones esto es digamos la versión optimista y esta es la versión pesimista por ahí un amigo mío me decía que cuál es la diferencia entre optimista y pesimista viendo este diagrama el optimista es un pesimista mal informado con el nivel del medio del mar sucede algo parecido este diagrama muestra la forma como ha evolucionado el nivel medio del mar esto es en milímetros desde 1900 hasta la fecha y aquí perdón esta parte de aquí es esta de 1992 a 2016 esto es un estudio que yo hice en Djibouti en África el problema fundamental si para estudiar las temperaturas es complicado imagínense lo que significa estudiar el nivel del mar esto es una ex colonia francesa rodeada por Eritrea Etiopía y Somalia metida en el noreste de África al frente de Yemen y bueno había datos de los puertos cuando era colonia después del puerto principal y entonces bueno ahí uno pone una curva de mejor ajuste pero bueno la desviación estándar es muy elevada aquí se ve que el nivel el ascenso del mar no es una línea recta es una tendencia porque sube y baja sube y baja por ejemplo este descenso importante todavía nadie lo puede explicar qué pasó aquí pero después vuelve a recuperarse y sigue con la tendencia original y esto es de acuerdo con los escenarios de emisiones de cambio de temperatura algo muy importante que hay que aclarar también el nivel medio del mar va a subir en parte por el tema de la fusión de los glaciares y los casquetes glaciares pero la mayor parte del incremento del nivel del mar no se debe a eso se debe a la expansión de la molécula de agua la molécula de agua se dilata con la temperatura y el cambio volumétrico teniendo todos los océanos es mayor por esa dilatación que por el aporte adicional de agua de glaciares y de nieve buenas noticias al ritmo actual del calentamiento global podremos nadar hasta él y comérnoslo en unos 50 años pero no está exento de debate se encuentran cosas en donde uno se hace preguntas afortunadamente la ciber época también permite la transparencia es decir muy difícil mentir o ocultar cosas en estos días y algo así sucede fíjense este es el diagrama de incremento proyectado la temperatura del primer informe del IPCC con 20 años en el año 91 92 se hizo una extrapolación de 100 años que está representada por esa flecha roja claro ahí todo el mundo se le pararon las pestañas un poco después esto es precisamente para el informe número 5 pues se hizo algo un poco más racional es decir se le pusieron unas variaciones estacionales y una curva de mejor ajuste por supuesto el resultado fue que la expectativa de crecimiento de la temperatura que en este caso era 6 grados centígrados a 100 años plazo se cambió por 2 grados y medio centígrados a 50 años plazo o sea hubo un poco más de rigurosidad estadística en los cálculos de los grupos del IPCC pero bueno resulta que analizando este mismo gráfico en el Telegraph que es un periódico británico más o menos serio dicen hay un problema con el calentamiento global se detuvo en 1998 y cuando yo vi la noticia dije no hombre otra vez los escépticos los negacionistas no, no se vale así de nuevo ahí deben estar el Tea Party de los republicanos financiando la publicación quien sabe pero resulta que al ver los diagramas de NOAA o sea la oficina aeronáutica y climatológica de Estados Unidos la verdad empezaron a entrar en dudas fíjense esta es esta es la media flotante de 5 años y precisamente en 1998 tiene una inflexión hacia abajo pega con una cintota entonces bueno yo busque los datos originales y por ahí aparecieron este es el incremento de la temperatura que a partir del 98 efectivamente no muestra la misma tendencia de crecimiento anterior y aquí le superpuse la curva de incremento de CO2 de la atmósfera medida por Mauna Loa por el observatorio de Mauna Loa en Hawái o sorpresa de sorpresas la temperatura no aumenta de la misma manera que aumentan las emisiones de CO2 entonces como decía mi abuela watching pupilas porque las cosas no son tan fáciles como venían siendo explicadas ahora imagínense con información así que hace uno como especialista dice que especialista en gestión del riesgo para aconsejar a un gobierno no mire es que resulta que el CO2 y la temperatura no tienen una relación lineal y proporcional pero si es lo que se ha estado diciendo hasta la fecha ¿qué hacemos? entonces cuando uno agarra el diagrama anterior que vimos ese diagrama que tenía la temperatura del CO2 en el nivel del mar recuerdan ¿no? y le hacemos un análisis más fino incluso me fui a los datos no les voy a mostrar los ejercicios que hice yo manejo muy mal el Excel yo con gusto puedo hacer algunas operaciones muy básicas pero con lo que di con unas muestras pues se me pararon los pelos de punta porque esta línea blanca representa el pico de temperatura que es el gráfico amarillo y recuerden que la línea de aquí este gráfico blanco representa el CO2 pues resulta que los picos de temperatura aparecen entre 100 y 150 años antes que el pico de CO2 y no era al revés no era que el CO2 empujaba la temperatura bueno yo estoy escribiendo en este momento sobre eso y ya hice una primera comunicación y bueno cuando ya uno ve la bibliografía resulta que hay 150 personas trabajando en eso no fue un descubrimiento mío o sea un descubrimiento macabro mejor no hubiera querido saberlo porque eso puede echar por debajo todas las teorías entonces ¿qué hacemos? eso ni el chapulín colorado lo puede proteger yo mismo no sé qué hacer con esa información en este momento entonces es a partir de aquí que 150 científicos niegan la teoría del cambio climático del IPCC eso es el titular cuando uno lee el artículo bueno hablan de que si la incertidumbre la deviación estándar la covarianza y que que se yo que otro montón de cosas y que la apariencia o sea el titular es sensacionalista no es lo que dice el artículo pero esa es la información que le llega ustedes saben que me lo dirás vos ¿qué proporción de la gente lee el titular de un periódico con respecto a la que lee el artículo entero? 10% 20% tal vez y ya entonces imagínate que alguien llegue y lea eso se arma o sea el yihad del cambio climático y la guerra santa entonces hay otro factor más es la incidencia del calentamiento global antropogénico fíjense que yo no estoy hablando ya de cambio climático de lo que hay que hablar calentamiento global antropogénico la incidencia del calentamiento global antropogénico algunos autores sostienen que fuerza un delta un gradiente es decir un incremento en la intensidad y la frecuencia de las amenazas hidrometeorológicas y climáticas es decir si yo tengo un diagrama de intensidad y de frecuencia por ejemplo de la intensidad de los ciclones tropicales el calentamiento global antropogénico se va a llevar esta tendencia de aquí a aquí o sea van a aumentar en este caso la frecuencia y la intensidad de las amenazas hidrometeorológicas y climáticas y esto es un escenario que no se puede descartar particularmente si no se le logra poner un control a las emisiones y al problema básicamente de la gestión del riesgo pero resulta que las correlaciones que hay en este momento no dan eso el incremento de CO2 y el calentamiento global antropogénico no inciden esto es pregunta y yo estoy respondiéndolo en la amenaza de los ciclones tropicales este diagrama lo que muestra es la variación de lo que se llama la energía ciclónica en los océanos donde hay ciclones tropicales esto es preparado por la Universidad de Colorado donde está el doctor Gray y el doctor Klosbach que son las autoridades mayores en ciclonología tropical en este momento y resulta que como ustedes ven ahí superpongo de nuevo el diagrama de incremento de CO2 con respecto al de la energía ciclónica promedio el CO2 se incrementa y la energía ciclónica se reduce a partir de los 90 aquí iba muy bien pero a partir del 98 la energía ciclónica se reduce con altos y con bajos entonces puede haber un mito mucho se habló de la mañana no está suficientemente demostrado de una manera robusta que el calentamiento global antropogénico incremente la frecuencia y la intensidad de los ciclones tropicales no está claro objetivamente la tendencia no parece ser Bionibuca Klossbach y Gray lo dicen se intenta hacer creer que la intensidad y frecuencia de los ciclones ha aumentado y seguirá aumentando conforme aumenta la cantidad de CO2 en la atmósfera lo cual no concuerda con los datos e información disponibles de nuevo cuando viene información así de una autoridad mundial que es lo que el gestor del riesgo tiene que hacer se pone uno en una condición complicada entonces imagínense del terremoto de Nepal entonces como hacer gestión del riesgo ante información tan contradictoria sobre cual información debemos basarnos para asistir el proceso de toma de decisiones que posición conviene tomar frente a la avalancha de información actual yo me leí el informe número 5 yo estudié la parte de impactos y vulnerabilidad 3.276 páginas por supuesto ad honorem pero además de eso yo tuve acceso a gráficos ya hechos no tuve acceso a los datos pero aunque hubiera tenido acceso a los datos de base yo no tengo la capacidad para saber si esa correlación que hay ahí está bien hecha o está mal hecha yo tengo que confiar en eso muchas de estas preguntas las saqué de esa revisión ¿cómo puede la gestión del riesgo contribuir a resolver las prioridades múltiples que aparecen y cambian constantemente? por el momento hay una realidad hasta la fecha la incidencia del calentamiento global antropogénico sobre la magnitud del riesgo ha sido irrelevante al menos comparada con la de la variabilidad climática y el incremento incesante de la vulnerabilidad aquí esta frase hay que desglosarla un poquito en primer lugar riesgo es decir amenaza y vulnerabilidad en segundo lugar el problema no es solamente el calentamiento global antropogénico es la variabilidad climática pero lo más importante de todo no es ni siquiera eso es la vulnerabilidad lo que está aumentando el riesgo es decir la probabilidad de pérdidas este es el barrio de Jaluzi en Haití Pechonville esto es Martizan también en Puerto Príncipe esto es el barrio del Café de Santo Domingo y esto es el barrio de La Fuente en Ciudad Neyli esto es después del huracán Joan en el 98 te acordarás se rompió el dique porque se desbordó el río Corredores y murieron 32 personas 16 de las cuales se habían ido a refugiar ahí porque el huracán Joan iba más bien a pegar en Limón entonces se fueron a refugiar ahí y se fueron a morir a Ciudad Neyli pero fíjense que es lo que sucede esto es en 1998 y esto es en 2013 no solamente se reconstruyó la ciudad el pinche dique que se destruyó o sea se reconstruyó la vulnerabilidad próximo huracán y ahí habrá muertos de otra vez entonces el problema no se necesita del incremento de la intensidad de un ciclón para generar muertes lo que se necesita es que incremente la vulnerabilidad eso es lo que nos tiene que en este momento llamar la atención entonces la variabilidad climática es decir la variación a corto plazo es decir de hoy interestacional interanual 10 años 20 años tal vez 30 años su escala es estacional y anual y su impacto es inmediato no figura curiosamente en ningún plan nacional de desarrollo como tal variabilidad climática no tiene presupuesto para la gestión del riesgo que genera consume más recursos en respuesta y reconstrucción que cualquier otra de las amenazas es la que más frena el desarrollo y sin embargo parece invisible para los tomadores de decisiones y sobre el calentamiento global antropogénico se organizan foros paneles forma parte de los programas de desarrollo de prácticamente todos los países del mundo todos los organismos multilaterales tienen oficinas proyectos y financiamiento abundante para atenderlo y por supuesto dispone de presupuestos elevados frecuentemente celebridades de la farándula y funcionarios políticos e internacionales de alto rango atribuyen al calentamiento global antropogénico mal llamado cambio climático a los desastres causados por la vulnerabilidad ante la variabilidad climática estas intervenciones lo que hacen es confundir la opinión pública influir en el proceso de toma de decisiones y en la definición de prioridades no se están llamando las cosas por su nombre volcán irazú agosto de 1963 es en realidad la vulnerabilidad el factor preponderante independientemente del tipo de amenaza el que causa los daños ante un evento natural actualmente miles de personas mueren anualmente por amenazas naturales sin relación con el calentamiento global antropogénico sismos volcanes el niño la niña ciclones sequías inundaciones y deslizamientos que no tienen relación con el calentamiento global antropogénico en Haití murieron 300 mil personas acaban de morir 30 mil en Nepal 216 mil por el tsunami en Indonesia y Tailandia el calentamiento global antropogénico es una realidad con consecuencias severas en el largo plazo y la tensión que se le presta se justifica es importante hay que empezar ya pero los excesos distraen la atención y ocultan prioridades iguales o más urgentes estamos hablando de gestión del riesgo deslizamientos causados por el sismo de Limón abril de 1991 entonces el calentamiento global antropogénico está bien enfocarlo y enfrentársele a él en la psicosis no es claro si el alarmismo alimentado por el lobby del calentamiento global antropogénico ha producido resultados efectivos para enfrentar las prioridades reales cuando vemos los resultados de los COP turismo climático pues ahí es en donde nos hacemos preguntas volveremos sobre eso las inconsistencias eclipsan las realidades y las acciones requeridas para tomar decisiones racionales la estrategia de adaptación al cambio climático ha creado también algún efecto perverso no es aceptable ignorar la proyección de los daños posibles y la necesidad indisputable de actuar eso no es lo que se está cuestionando pero esto no autoriza la psicosis al sensacionalismo ni el catastrofismo que está girando alrededor del calentamiento global antropogénico fíjense esto es un proyecto del PNUD un proyecto contra el cambio climático en la comunidad de las Segovias de Nicaragua recuerdan la Segovia donde venía Sandino allá en el norte cerca de la frontera con Honduras ahora quieren ver cuáles van a ser los ejes de la estrategia principal para combatir el cambio climático en las Segovias estrategias bajas en emisiones bajar las emisiones de CO2 en las Segovias seguro van a prohibir cocinar tortillas con leña no sé es racional eso tifón hayan sucedió en el momento en que estaba el COP en Varsovia el tifón pasa y deja una estela de treinta y pico de mil muertos y por supuesto el delegado filipino dijo es culpa del cambio climático y bueno la ONU alerta sobre fenómenos climáticos extremos y todo el COP cambió de rumbo y se dedicó al ciclón allá conocen ¿no? compatriota sin embargo como me dijo mi hija googleá ciclones tropicales categoría 5 escala de Zafir Simpson en Filipinas y Hayek no fue el primero desde 1965 65 ha habido 5 o sea no es algo nuevo pero además de eso el problema fue un ciclón categoría 5 fue un super ciclón pero el problema fue la vulnerabilidad fíjense donde vivía la gente afectada vivía en humedales en zonas bajas en laderas inestables en esteros eran comunidades hiper pobres sin resiliencia y a lo peor la parte más molesta de todo en Tacloban que fue la área más esto es antes del ciclón esto es después del ciclón fíjense el efecto de la marejada antes del ciclón después del ciclón y esta es una imagen de satélite de hace unos meses se reconstruyó todo como si nada se reconstruyó la vulnerabilidad esto ya está como antes fíjense es como si no hubiera pasado por ahí un ciclón nunca eso es un problema de la gestión del riesgo ahora más mediatización científicos advierten de una serie de terremotos volcanes y tsunamis causados por el calentamiento global eso es lo que dice un supuesto científico un author un autor cuando yo me puse a ver su currículum es tiene un bachelor of sciences en liberal arts artes liberales él sabe escribir pero no es decir sabe lo que sabe sobre calentamiento global lo que yo sé es cirugía cardiovascular más o menos lo mismo y escribe un artículo un libro del cual es interpretado por RT que es una porquería de medio de comunicación y lo refleja de esta manera o sea que el calentamiento global antropogénico va a generar terremotos erupciones volcánicas y tsunami esto es un afiche en la estación de tren de retiro que no pude resistir la tentación y le tomé perdí el tren pero bueno tomé la foto y dice si no quieres seguir viendo esto apaga la luz sumate a la hora del planeta es decir apagando la luz una hora no va a haber inundaciones así más lo que pasa es que esta fotografía no es en Buenos Aires es en New Orleans huracán Katrina esto es una manipulación hasta de la imagen y esta es la reunión esto es una escultura recientemente inaugurada en Berlín se llama Políticos Hablando Sobre Calentamiento Global sobre Cambio Climático el cambio climático se convirtió en la excusa perfecta escasez de agua y cambio climático incrementan la inestabilidad y los conflictos en realidad el problema como se vio hoy en la mañana no es que no haya agua el problema es que está muy mal administrada está mal distribuida mal gerenciada el recurso hídrico muy mal gerenciado la presidenta Chinchilla en su discurso de salida ¿qué fue lo que dijo? la crítica su gestión fue afectada por la crítica situación de la economía internacional y los desastres naturales producto del cambio climático se convirtió en la excusa perfecta todo lo que se hace mal o no se hizo es culpa del cambio climático ola de frío le significa cerca de 5 mil millones de dólares de economía de Estados Unidos entonces resulta que ahora ya no es calentamiento global es enfriamiento global el asesor de ciencia de Obama vincula la ola de frío polar en Estados Unidos con el cambio climático o calienta o enfría o las dos cosas el cambio climático tiene su efecto esto tiene que ver con que era a ver ah si el incremento de la incidencia del dengue esto es un mapa publicado por la Organización Mundial de la Salud y reproducido por el Banco Mundial en Costa Rica se incrementó en un 100% la incidencia del dengue pasó de 32 a 66 eso es el 100% en Bolivia pasó de 3 mil 500 a 10 mil entonces este tipo de representaciones conduce a la confusión eso no está indexado por per cápita o por otras cosas pero además en realidad el cambio climático no fue el culpable de esto fue el descuido de las políticas de salud no se hicieron saneamientos como debieron haberse hecho la cosecha nacional del café caerá en un 18% por efecto de la arroya reactivación del hongo de la arroya corrala productores de café las 7 plagas sorprendieron al agro con la guardia baja muy bien el ministro del ambiente de esa época se va al COP en Varsovia y consigue 10 millones de dólares del fondo verde para que con respalos cafetales pero con que objetivo para hacer los carbonos neutros y la arroya ¿qué era más importante? combatir la arroya o hacer los cafetales carbono neutro hay un tema hay un tema de prioridades fíjense bien de manejo de información pero además de eso observen ya esto es con un orden más geopolítico estos son los países que más generan los problemas del calentamiento global antropogénico esencialmente hemisferio norte y parte del hemisferio sur G20 básicamente ¿no? ahora comparemos con este otro mapa en donde lo que se aprecian son las regiones del mundo que más se van a perjudicar según datos del mismo IPCC por los efectos del calentamiento global resulta que las áreas más afectadas no coinciden con quienes más contaminan la atmósfera o sea somos nosotros los que vamos a pagar el precio más alto porque los países no se deciden a reducir sus emisiones si es que es por ahí donde viene el problema entonces geopolíticamente estamos en un problema serio ¿eso en qué deriva? en que es mejor enfrentar al calentamiento global antropogénico mediante ciencia racionalidad y objetividad al definir prioridades y opciones para el desarrollo la mejor visión es la que permite conocer objetivamente las causas consecuencias y soluciones para el problema fíjense dos políticas diferentes Londres decide que no va a proteger más algunos de sus litorales los va a dejar a lo que el calentamiento global diga Francia por el contrario va a crear un nuevo impuesto para renovar de 8 a 9 mil kilómetros de diques de protección bueno racionalmente tenemos opciones en Costa Rica y es que los bosques hasta el momento han sido subestimados en su capacidad de secuestrar CO2 esta es nuestra contribución pero es una contribución de 51 mil kilómetros cuadrados y tenemos que ponerla en proporciones vamos a ver vamos te vamos a nombrar por unos minutitos presidenta del mundo no secretaria general de la UNO eso no sirve presidenta del mundo y te vamos a dar mil millones de millones de dólares y con eso vas a definir tus prioridades para la gestión del riesgo es decir para reducir las muertes humanas ¿está bien? ¿cuántas muertes? según la Organización Mundial de la Salud ahí está el link si lo quieren revisar la Organización Mundial de la Salud dice que por año mueren 150 mil personas por todo lo que se deriva del cambio climático y calentamiento global antropogénico 150 mil personas eso es un chorro de gente califica ¿no? para una prioridad pero ¿qué te parece si ahora lo comparamos con otras circunstancias? desnutrición 4 millones de muertes al año afecta a la mitad de la población del mundo insuficiencia de micronutrientes 2 millones al año de muertes acceso limitado al agua potable de buena calidad 2 millones de muertes malaria sida contaminación del aire en exteriores e interiores y ahí no estamos hablando todavía de accidentes de tránsito obesidad diabetes disentería chikungunya ébola chagas guerras ¿cuál es tu orden de prioridad en este momento? sí es decir acceso limitado al agua potable de buena calidad 2 millones de muertes al año pero hay más en Costa Rica murieron 70 motociclistas hasta el 30 de septiembre de este año 70 fíjense multipliquen eso por el resto de la vida útil multipliquenlo si quieren para hacer algo breve por el producto de ingreso bruto per cápita y multipliquen lo que esa gente deja de producirle al país y a sus familias durante la vida que no vivieron con solamente eso el ébola este señor asustado porque hay ébola pero está con una hamburguesa cerveza y fumando hay un problema en la definición del orden de las prioridades en el mundo y algo todavía muy importante esto acaba de salir en este momento hoy en el mundo hay 50 millones de personas viviendo en condiciones de esclavitud la esclavitud no ha sido abolida en el planeta ¿cómo es posible que eso no sea parte de las prioridades? hay gente muriendo y sufriendo ya y cosas que la solución ha sido postergada esto es la ciudad de Quito y esto es el volcán Pichincha la ciudad de Quito cada vez acercando más al cráter del volcán Pichincha si bien se conocen cada vez mejor las variables del riesgo y entre ellas las derivadas del calentamiento global antropogénico todavía no es posible garantizar un enfoque 100% objetivo sobre la forma como afecta la relación amenaza y vulnerabilidad no será fácil controlar y reducir los daños potenciales si los causantes primarios es decir los países causantes primarios del calentamiento global antropogénico no asumen su responsabilidad en reducir sus causas primero hay que acabar con la desinformación intereses creados política baja fundamentalismos extremistas el economicismo y el ecologismo que yo llamaría ecopatía mediatización y búsqueda desesperada de visibilidad de algunos personajes oportunistas las prioridades y la toma de decisiones desorientadas sobre la adaptación al cambio climático esta aún no incorpora un análisis riguroso de la relación de beneficio y costo implicada tampoco la estrategia de carbono neutralidad los impactos positivos del calentamiento global antropogénico casi nadie les presta atención por ejemplo Islandia está aumentando su territorio porque cada vez tiene menos hielo o por ejemplo los lugares con reproducción de pesca están aumentando porque el mar se está calentando en algunos lugares los está ahuyentando y está desplazando esa por otros lados pero está aumentando la productividad en algunas zonas en Canadá está aumentando el área cultivable por ejemplo se está volviendo a plantar la uva en Canadá para producir vino a los canadenses está bien el vino es carísimo en Canadá no sé si han estado de alguna vez entonces la estrategia para la gestión del riesgo ante el calentamiento global antropogénico debe fundamentarse en hechos objetivos y transparentes el debate no se debe estancar eternamente en discutir si las pérdidas provienen de la materialización de una o de otra amenaza el problema principal es sin duda la vulnerabilidad desarrollo y vulnerabilidad son condiciones incompatibles no puede haber una al lado de la otra no es aceptable aducir ignorancia o excusarse con la helada inundación sequía huracán o terremoto que han sido los peores jamás vistos y que la capacidad fue insuficiente para frenarnos gobernar y gerenciar el desarrollo se trata de anticipar y es ahí en donde la ciencia la ingeniería y la política pública deben ligarse con objetividad y ética y sobre las reuniones recurrentes para acordar acciones y soluciones COP ha habido de todo esto yo puse solamente el 2009 en adelante porque no me cabe el powerpoint los lugares fantásticos yo hubiera querido ir a todas esas reuniones pero vean los resultados el calentamiento global el acuerdo de Lima es tímido es un paso sin embargo es un paso hacia adelante un acuerdo ambicioso sobre el clima en el G7 pero en realidad el COP 21 según un mismo periódico francés se va a convertir en una máquina para blanquear contaminadores o sea que es lo que van a hacer ir ahí hacer acto de presencia y ganarse en esa presencia el derecho de seguir contaminando y por supuesto ahora París bueno y con todo el respeto por lo que acaba de suceder nos mantenemos en el COP ahora toca el turno a París yo quiero ir a París me encanta París si vamos todos los invitos yo sé los guivo comida vinos espectáculos de todo pero fíjense que para hablar de clima y de atmósfera los parisinos deberían ser los primeros en dar el ejemplo las tres fotografías de abajo son fotografías de la Torre Eiffel aquí está la Torre Eiffel la ven que den el ejemplo entonces va a ser una misma reunión como otras tantas que se hacen para hablar de temas diversos particularmente para tomarse la foto de familia al final de la reunión todos son dientes fantástico mientras que las familias pues se la ven la ven dura conocen esto de Quino ¿no? gracias ahora pasamos a la sección de preguntas alrededor de más o menos tres preguntas para don Sergio ¿alguna consulta? allá si quieren llévense a la palestra y al piso aló 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 al principio de la de la presentación más o menos al principio apareció apareció algo de que las erupciones volcánicas de las cenizas de las erupciones volcánicas generaban un descenso en la temperatura ¿se ha registrado algo con las erupciones de Islandia? ¿con las de Leyafatra? sí hay 11 erupciones en los últimos 10 años en donde las cenizas han alcanzado la estratosia y se miden variaciones perceptibles o sea no de un grado son fracciones de grado pero sí se registran gracias buenas tardes buenas tardes doctor después de esta presentación a veces hasta más fuertecito casi no te escucho así ahora sí sí doctor que después de esta presentación a veces hasta le da vergüenza uno hacer una pregunta pero parte de la labor de trabajo de la unidad en la cual laboro es definir metas a largo plazo para el país uno había pensado antes cuando se dio el boom de que una buena meta por parte del del MINAE era la estrategia carbono neutral pero con esa diapositiva que usted presentó bueno uno dice hasta que tan importante va a ser esa continuar con esa meta en un pensamiento del 2021 al 2030 para el país qué opinión le tiene a usted objetivamente a dicha estrategia verdad nacional de carbono neutro parte de la dirección de cambio climático del MINAE y qué otro indicador a su percepción y su conocimiento podría ser como más favorable como para enrumbarse una meta país a largo plazo bueno a ver el tema de la política de carbono neutro es una propuesta que desde todo punto de vista es racional es una propuesta que yo creo que hay que enfocarla mucho más directa al tema de la gestión ambiental es decir reducir emisiones eso es un tema de impacto ambiental o sea es una estrategia para la gestión ambiental de la producción industrial agropecuaria del país y del sector transporte etcétera todo lo que emita CO2 a mí me parece perfecto pero mi punto de vista es que hay que colocarlo en el contexto correcto y si bien le da al país una distinción que yo diría bien merecida particularmente en el sector de producción de electricidad y otros en donde ahí no hay duda de que funciona no puede tampoco engañarnos desde dos puntos de vista primero que con eso estamos contribuyendo a resolver el problema mundial tal vez con el ejemplo si se quiere y que con la escala se pueda reproducir esto en otros lugares del mundo sí pero tenemos que ser realistas de cuál es el contexto geográfico y geopolítico en el que impacta eso se llama transparencia en segundo lugar para reducir emisiones se necesita invertir eso requiere de un análisis económico es decir qué significa que al motor de mi carro yo le tengo que cambiar las válvulas para que emitan menos está bien yo se las cambio emiten menos pero tengo que invertir para eso entonces hay una relación de beneficio y costo que tiene que analizarse a la escala de donde se quiere aplicar la política y eso yo no estoy seguro que se haya hecho todavía por lo menos en lo que yo veo en el sitio web todavía no veo ese análisis económico de relación de beneficio y costo pero básicamente esas son mis dudas o sea colocar un proceso que es noble es honesto es correcto y es oportuno pero como medida como instrumento de gestión ambiental pero yo no estoy seguro de que siendo carbono neutro en Costa Rica va a haber menos inundaciones tenemos que ser claros y a mí me da la impresión de que durante hoy en la mañana se mencionó esto como y lo mismo para la adaptación al cambio climático se mencionó como propulsores de la reducción del impacto de las inundaciones o de las sequías yo eso lo siento mucho pero creo que no funciona de esa manera agradecemos a don Sergio le solicitamos que se quede por acá para que doña Lisset Brenes Bonilla vicerectora de investigación le entregue un pequeño presente por su participación que fue bastante clara y y dinámica también subversiva de la universidad estatal a distancia doctora en ciencias económicas y empresariales y tiene estudios en posgrado en gestión gerencial y calidad muy buenas tardes a todos y todas en primer lugar quisiera agradecer profundamente esta conferencia don Sergio la disfruté mucho tuve la suerte de poder escucharlo desde que inició tuve la suerte de escuchar la primera de don Julián Monge y esta última me hubiera gustado estar con ustedes en todas agradezco su conferencia aprendí mucho me llevo el mensaje de la vulnerabilidad como prioridad y agradezco y felicito a doña Zaidet a la doctora Zaidet Barrientos quien lidera la red de cambio climático de la UNED la maestría en manejo de recursos naturales y ha liderado todo este proceso de nuestro primer encuentro también agradezco a la cooperación suiza quien ha patrocinado estas actividades para finalizar quisiera hacer una breve reflexión hace solamente dos días Antier se presentó el vigésimo primer informe del Estado de la Nación y declara una nueva erosión de la sostenibilidad económica social y ambiental y un mayor entrabamiento político nos ubica como un país en la antesala de fuertes tensiones eso pasa Antier hoy estamos celebrando la clausura del primer encuentro sobre cambio climático don Sergio nos propone dar prioridad a la atención a la vulnerabilidad entiendo bien que encuentra el tema de carbono neutral importante pero no prioritario es más prioritaria entiendo la gestión del riesgo afortunadamente igual liderado por doña Zaidet la red de cambio climático presentó al consejo universitario una política sobre cambio climático que incluye el tema de gestión del riesgo entonces la vulnerabilidad ante desastres naturales y la variabilidad climática parece ser prioridad en Costa Rica según lo que hemos entendido no es nuestro principal problema entonces la contaminación sino lo que no hacemos para gestionar el riesgo y la vulnerabilidad aunque paralelamente es necesario seguir promoviendo mayor conciencia en el mundo y cambios en las políticas locales y globales porque también él nos decía que sobre el tema del aire y hace 50 años cualquier persona se reía si le ofrecíamos el negocio de vender agua en botella y hoy la mayoría de nosotros y nosotras hemos comprado agua en botella posiblemente hoy nos da risa pensar en que estemos ante el negocio de que nos vendan aire en bolsitas entonces finalmente lo que hacemos es invitarnos a todos y todas a intensificar nuestra actividad y activismo demos voz a todos estos datos y energía a las propuestas que dibujen un mejor futuro para todas y todos demos entonces prioridad a la investigación y acción para gestionar cada vez mejor el riesgo y la vulnerabilidad muchísimas gracias y buenas tardes gracias bueno con las palabras de doña jornadas que se han venido realizando durante las últimas dos semanas gracias por habernos acompañado y el reto creo que es bastante grande el que nos llevamos en cuanto al tema de gestión de riesgo cambio climático y lo más importante es que nosotros tenemos que tener una participación activa en todo esto gracias aplausos gracias 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 gracias